Hola guapísimas, bienvenidas a mi canal. En el video de hoy les voy a hacer una consolidación de clips de productos que he comprado en las últimas semanas, así que si les interesa pues quédense a ver este video. Tengo que admitir que yo soy una consumidora de videos de YouTube y uno de mis videos favoritos son aquellos en donde se abren productos, se abren cajas, se hacen unboxing, les llegan productos a mis YouTube favoritos, la verdad es que me entretengo bastante viendo ese tipo de videos, así que decidí comenzar a hacer mi serie de los míos propios. Obviamente a mí todavía no me llegan productos gratis, marcas todavía no me consideran, esperemos que muy pronto esto suceda, pero mientras tanto les voy a presentar clips de productos que yo misma he comprado. Así que sin hacer esta introducción más larga, vamos a comenzar. Los primeros productos que voy a presentarles en este tipo de videos van a ser unos que me llegaron el día de hoy en mi pedido que hice en Stanhome. Stanhome tiene una línea de productos de maquillaje y cuidado de la piel, tienen una que se llama Kiotis y tienen una que se llama, déjenme recuerdo, Flomar, entonces compré algunas cositas de las dos líneas, vienen desde el mismo catálogo, pero no sé en qué consiste que estén separadas o divididas porque las dos tienen tanto maquillaje como cuidado de la piel, pero bueno, les voy a estar enseñando lo que pedí de la línea de Flomar. Pedí tres cosas, sí, pedí tres cosas, una es esta base de maquillaje, esta es la Matte Touch Foundation y la pedí en el tono, ay, por aquí viene Golden Sun, no sé si ven aquí, este dice que es una base de maquillaje que contiene vitamina E y es de alta cobertura, no la he abierto, el tono, híjole, aquí en el envase lo veo un poquito oscuro, no, a lo mejor me queda bien, a lo mejor me queda bien, ahorita en verano estoy un poquito más broncea, entonces a lo mejor y me queda bien y pues bueno, esta fue la base de maquillaje que pedí, también pedí este cuarteto de sombras, no lo he abierto, es de la misma línea de Flomar, este viene en tonos fríos que trae este morado, azul y un tono blanco como tornasol, había otro cuarteto en tonos más cafés, pero siento que de eso tengo muchas paletas, entonces no quise agregar una más con esos tonos, así que pues bueno, me decidí por este y también tomé un labial mate líquido, este, déjenme ver en qué tono es, no me acuerdo, así llama Chic Overgy, Chic Overgy, no sé si lo van a alcanzar a ver aquí, ese es como en un tono ciruela con un ligero tono moradito, estoy segura que se va a ver muy bonito, estos tres productos los compré porque estaban en promoción y porque tengo la intención de hacer un tutorial de maquillaje completo con esta línea, así que ahorita bueno, me hice de estos tres productos, voy a ir viendo qué más está en el catálogo en rebaja o en promoción para ir agregándole, pero cuando tenga todos los productos para un maquillaje completo, pues haremos ese tutorial. Este es de la línea Stam Home, directamente, Stam Home se llama, aquí pueden ver, Stam Home Family Care, esta tiene también productos para el cuidado del cuerpo, tiene productos para el rostro y en esta ocasión me decidí por estos dos productos, este es un gel limpiador de carbón activado y la verdad es que no lo he abierto, no lo he olido, nada, simplemente se los estoy mostrando, voy a esperar que se me termine, el que estoy utilizando ahorita de, ¿cuál es el que tengo? Ok, tengo el de Mary Kay, el Time Wise 3T, es el que estoy usando ahorita, entonces cuando se me termine voy a ponerme este para probarlo y también me pedí esta crema despigmentante facial, tampoco la he probado ni la he abierto, también quiero hacer un video de primera impresión de estos dos productos juntos para ver cómo funcionan, esta se supone que te ayuda con las manchas de la piel y si me sigues desde hace tiempo, pues no sabes que mi canal está en un dado de videos probando productos para eliminar las manchas o para reducirlas o con el maquillaje pues tratar de borrarlas, etcétera, 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 entonces pues vamos a poner a prueba esta crema a ver cómo nos va. Y por hoy es todo, nos vemos en el siguiente clip con nuevos productos que nos lleguen. Y aquí estoy agregando otros dos productos que me llegaron el día de hoy, el primero es esta esponjita, esta no sé de qué marca es, esta la pedí a través de Mercado Libre, déjenme ver, no alcanzo a leer, ya estoy viejita, ahí es que están letras raras, la verdad no sé de qué marca es, pero esta la pedí específicamente para usarla con la base de maquillaje de Zaytú, que si no han visto ese video, se los voy a dejar aquí abajito en la cajita de información para que vayan a verlo, esa base la verdad es que me costó muchísimo trabajo aplicarla con brocha y descubrí que la mejor forma de aplicarla de manera correcta es con una esponjita de estas y la mía mi bebé la mordió y entonces la destrozó, así que tuve que comprarme otra, pero bueno pues ya la estaremos probando, ya les cuento qué tal. Y otro producto que me regalaron el día de hoy es este aceitito aromatizante, este es algo nuevo que salió en Stam Home y me lo regalaron el día de hoy, este es el aroma a coco y la verdad es que ya lo usé y huele súper rico, tiene un aroma muy delicado así literal a coco, estos si no saben cómo se usan, se ponen en un difusor como estos que se encienden con una velita y colocas el aceitito aquí, prendes la velita un ratito y empieza a desprender el aroma y la verdad es que es un aroma muy delicado que aromatiza un espacio aproximado como de unos 4x4 más o menos, te lo aromatiza muy bien, lo puedes colocar en cualquier ambiente y Stam Home maneja varios aromas, mi favorito son los de manzana canela, hay uno de vainilla que ese para invierno huele súper rico, tiene otros de aroma lavanda y aroma como a naranja, esos no me gustan mucho, pero este aroma la verdad es que huele súper rico y les digo mi favorito es el de manzana canela y pues bueno esos son los dos productos que recibimos el día de hoy, así que las dejo con otro video agregando más productos. Hola, hoy me llegaron dos productos nuevos así que vamos a hacer el clip para agregarlos a este video, en primer lugar me llegó de la marca Kiotis Paris, esta es una BB Cream, generalmente no me gustan las BB Cream porque no me cubren lo suficiente por mi problema de manchas, pero pues decidí pedírmela porque estaba en promoción, esta la pedí también en mi pedido de Stam Home y me llegó una caja retrasada por alguna razón, así que estos dos productos que les voy a mostrar me llegaron el día de hoy, esta es la BB Cream, se llama Vitamin Jeunes, no sé cómo se pronuncia, esto debe ser en francés y pues la vamos a probar, la verdad no la he sacado, ok, bueno pues viene así, es como apachurrable y trae una pompita aquí y aquí trae como su instructivo o donde viene pues más información, así que pues la voy a leer y luego ya les cuento y les hago reseña de este producto y también me llegó este que es, no me acuerdo que es, ok, esto es un suero para pestañas, está cerradito también, déjenme, vamos a abrirlo, la verdad es que soy bien floja para los productos para pestañas, tengo uno de Level que ya tiene más de un mes y me lo pongo, ese debe ser por la mañana y por la noche y la verdad es que estoy siendo bien irresponsable y me lo pongo nada más cada que me acuerdo, generalmente me pongo el de día, el de la parte que va por la noche no me lo pongo, pero bueno pues vamos a ver este que tal, este es un suero, no sé si se va a alcanzar a leer, es un suero para pestañas y vamos a ver como viene, viene en brochita, es más como tipo de delineados, supongo que te lo pones en la raíz de las pestañas, me gustan mucho más los que son como en forma de máscara porque pues siento que es más práctico para mí poderlos aplicar de esa manera, eso es un no tanto, de hecho ese que les menciono de Level, la parte de noche es así como tipo delineador y la parte de día es si es en formato de máscara y por eso se me hace mucho más fácil ponérmelo y es el que estoy usando, pero pues bueno vamos a ver este que promete y si nos funciona también ya les estaré hablando de él en un vídeo más adelante y bueno pues los dejo en el siguiente clip, este es otro clip de cositas que me acaban de llegar, este es un exfoliante de Pink, este es de Victoria's Secret, este es el Coco Pineapple, este es un exfoliante de cuerpo, ay huele riquísimo, esto me lo acaban de regalar unas amigas así que no es el precio, se los voy a dejar por aquí en la cajita de información, pero estos productos me gustan muchísimo, ya había yo comprado uno de miel y me encantaba el aroma, este contiene vitamina C y te ayuda para iluminar la piel así que vamos a ver qué tal nos va y también me trajeron este producto que este es un jabón para manos, sí, es un jabón para manos, es en aroma cherry blossom, déjenme abrirlo, huele muy delicadito, hace algunos meses me regalaron este, este es de Passion Fruit y este olía súper rico, es de estos jabones que aunque se ve líquido aquí al presionar lo que sale es ya la espumita y me gusta muchísimo este tipo de envases y este me parece que es igual aunque no, este se ve un poco más espeso, generalmente estos jabones que son así son un poquito más líquidos, ese yo ya lo rellené, pero bueno pues vamos a ver cómo nos va con este, este es de Bad & Body Works que ya les he mencionado en videos anteriores que me gusta muchísimo más que Victoria's Secret que es como la tienda hermana o tienda competencia de Bad & Body Works, pero bueno hasta aquí con los productos recibidos el día de hoy. Y bueno, así es como se recibe el producto, este es de la marca Marie de Argan Paris, este es un factor de protección solar de el 50, dice que ayuda a proteger contra los rayos ultravioleta y los rayos UVA, este protector solar dice que es de rápida absorción y contiene ingredientes como ácido hialurónico, aloe vera y vitamina E, por lo que entiendo no va a resecar tu piel. Y bueno, por último les voy a presentar un producto que compré en el supermercado que es este shampoo de Elvif, es el Elvif Dream Long Freeze, se supone que te ayuda a que tu pelo se quede como más liso, tiene queratina vegetal, tiene cacao y dice que nutre y disciplina y ayuda a controlar el freeze del cabello y la verdad es que me gustó porque huele delicioso, huele como dulcecito, sí huele como dulcecito y la verdad es que a mí sí me importa muchísimo el aroma de los productos que utilizo, menos en la cara, en la cara no me gusta que tengan fragancia porque puede llegar a afectar, sacar granitos, a causar irritación, pero en cremas, en jabones, en shampoos me gusta mucho que sí huelan y este cuesta $89 pesos pero tenía promoción en Chedrawi de 2 por 110, así que definitivamente aproveché y me traje los dos frasquitos y la verdad están de muy buen tamaño, 680 mililitros, como este lo utilizo nada más yo, sí me llega a durar bastante tiempo, yo creo que más de dos meses entonces, pues, creo que es una muy buena compra, ya les contaré cómo me va con esta y bueno guapísimas, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, ayúdenme dándole like, compartiendo, comentando, pero lo más importante, suscríbanse a mi canal y no se olviden de activar la campanita de notificación para que YouTube les informe cuando suba un nuevo video, que debe ser los miércoles alrededor de las 9 de la mañana nos vemos prontito en un próximo video, chao